La Unión Nacional de Ciegos del Perú inauguró su nuevo local en la Plaza Boloñesi. Se puede apreciar el esfuerzo noble y generoso que realiza la Unión, con el propósito de dotar al indidente de la instrucción y el oficio que hagan digna y útil su existencia. Hagan útil y digna su existencia, menciona este video de 1945, y que hace referencia a la fundación del nuevo local de la Unión de Ciegos del Perú. 74 años después, parece que esa vida útil y esa existencia digna siguen siendo un anhelo para estas personas. Pero, ¿cómo es la situación de los ciegos en un país que parece no verlos? No es fácil, eso es cierto, porque hay muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, para encontrar trabajo me demoro un montón, como medio año. Para ellos, la palabra discapacidad no es algo que los represente, pues detrás de cada invidente hay una historia que contar. Perder la visión, teniendo dos hijos, hizo imposible que Rosy se rindiera, y siguió adelante con su trabajo de enfermera. Yo puedo subir gradas, en mi trabajo yo bajo nueve gradas, nueve pisos, subo bajo, pero me siento independiente, me siento yo misma. No me gusta que a mí me agarren, que me guíen, no, no, no me gusta. Los límites no están en las personas invidentes, las limitaciones son externas a ellos, pero ahí están, infranqueables. Que yo me quede ciego de una diligencia, me lavé la cabeza con detergente, como me quemó la cornea, todas esas cosas. Tras ello, y como muchos otros provincianos invidentes, Richard no tenía en su natal para Monga un colegio especializado, que además fuera público. El único existente se encuentra hasta ahora en Lima. ¿Qué pudo hacer un chico como él? ¿Qué pudo hacer su familia? Fuimos a recolectar ladrillos, a recolectar cosas para armar el colegio, nosotros mismos. El entorno de las grandes ciudades complejiza el panorama. ¿Cómo cruzan las pistas? ¿Cómo se mueven por las calles? Nuevamente, los límites son más externos que propios. Estaba cruzando la vía expresa. Y entonces el patrullero vino a harta velocidad, por la pista de donde pasan los buses. Y esto, por querer pasar a los buses, se ha ido con sentido contrario ahí donde me ha tropeado. Los inmidentes realizan múltiples actividades. Se desarrollan por sí mismos, trabajan por sí solos, no necesitan sobreprotección, pero sí necesitan las oportunidades que tendría cualquiera. ¡Gracias!